hola amigos sean bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión me encuentro en la universidad nacional autónoma de honduras y en esta ocasión visitaremos el museo entomológico así que acompáñenme a este museo y veamos que nos encontramos el museo de entomología fue fundado en 1985 con el esfuerzo de profesores y estudiantes de la carrera de biología la rectoría de la universidad y el banco atlántida el museo presenta una colección importante de nuestro país ya que tiene como finalidad obtener la entomofauna de nuestro país además de esto presentan charlas sobre la importancia de los insectos en los ecosistemas daños y beneficios que estos ocasionan tanto al humano en el aspecto de las enfermedades como al ecosistema con las diferentes plagas se puede considerar como una de las más jóvenes colecciones sin embargo ha causado un enorme entusiasmo entre sus formadores colaboradores y usuarios por la gran variedad de insectos que han sido colectados además de esto en el museo se pueden encontrar diferentes maquetas en las cuales se encuentra la formación sobre los diferentes aspectos de los insectos características generales de los insectos daños beneficios y otros este museo muestra la importancia de los insectos sobre los ecosistemas para promover la protección de estos ejemplifica la diversidad de los insectos con las que cuenta nuestro país concientiza al público en general y principalmente a los niños en la protección de los insectos el museo de entomología se encuentra ubicado en el edificio j1 antes edificio cv en la primera planta con un horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde este es un excelente lugar para enseñarles a los niños acerca de la importancia de los insectos que están en la primera planta